Que linda, que linda, que bella, se ve la novia Vestida de blanco, preciosa, ahí va la novia Pero que linda, que linda, que bella Se ve la novia Su traje de blanco, preciosa, ahí va la novia Y una lágrima escapada, de sus ojos bonitos Parece que lleva por dentro una pena, que se ven marchitos Y una lágrima escapada, de sus ojos bonitos No parece boda, falta la alegría, no se ven juntitos Pero que triste, que rara, que extraña, se ve la novia Aquellos que saben su vida, callan la historia Pero que triste, que rara, que extraña, se ve la novia Vacía su alma, insegura, se siente escoriada Y en su vientre se mueve una vida, que ansiaba y pedía Que tal vez mañana, venga en una noche sin melancolía Y en su vientre una vidita, fruto del amor que perdía Entre canto y llanto, entre cuento y cuento, a nadie explicaría Y no me puedo quedar así, sin mover un dedo, sin saber por qué Camino que las hojas se esconden, buscando una huella, poniéndole fe Y no me puedo quedar así, sin mover un dedo, por fin la encontraré En mi corazón una canción de puna guarda, no la tengo para mi bebé Vestida de blanco va, de blanco vestida va Mi novia, que triste que falla, por dentro y por fuera llorando está Que lo diga el cano, que lo diga Valentín Que lo diga todo el mundo, que para ti, para mí, para los dos ha llegado En mi vida de blanco va, de blanco vestida va Y en una resma de papel, cabe, cabe toda la historia Que caso hoy, tu cabecita es una torre de babel En mi vida de blanco va, de blanco vestida va Rosa, 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 tan maravillosa ¿Por qué hacer de esta vez, el intento de morir? En mi vida de blanco va, de blanco vestida va Tuviste muy triste y olvidada, por su vientre confundida Si supiera, que en su corazón juega otra partida En mi vida de blanco va, de blanco vestida va La penita, pena, pena, la va a matar Pena, penita, pena, pena, la va a acabar Por más que disimule con fe En mi vida de blanco va, de blanco vestida va Mi novia, que triste, que falla Que falla, que por fuera llorando está Y ya voy tú, y ya voy yo, y ya voy Que linda, que linda, que bella se ve Pero que linda, que bella se ve Pero que linda, que bella se ve Que linda, que linda, que bella se ve Pero que linda, que bella se ve Y ya voy yo, y ya voy yo, y ya voy yo Y ya voy yo, y ya voy yo, y ya voy yo Y ya voy yo, y ya voy yo, y ya voy yo